La Virgen María Inmaculada En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estel, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplanse en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de él, Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es encontrarnos siempre con una festividad de la Santísima Virgen María en este tiempo del Adviento de la Navidad. Sobre todo porque ella junto a San José, San Juan Bautista y los pastores y los reyes magos. Pero más que todo, entre ella y San José y obviamente el niño Jesús son los tres personajes, pues, bien interesantes. Son los tres personajes tan representativos de este tiempo del Adviento de la Navidad. Y obviamente esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Dogma de fe que debe de ser creído por todo cristiano. Y aquel que va en contra de este dogma va en contra de la iglesia y en contra de Jesucristo. Es una causa de festividad importante para reflexionar sobre la Virgen María. Sobre todo teniendo en cuenta que María, siendo inmaculada, no se contentó simplemente con tener, pues, esa gracia. Gracia que le fue concedida de parte de Dios. No es porque María sea una diosa, sino porque al ser ella la escogida para ser madre del Hijo de Dios, ser la madre del Redentor del Mesías. Obviamente Dios quiso que esa mujer, ese tabernáculo, ese hogar en donde iba a llegar su hijo, tendría que ser el mejor de todos. Dentro de las controversias y diferentes discusiones para preguntarnos si María era inmaculada o no. El argumento, o varios de los argumentos más válidos y sobre todo que más se terminaron resaltando, fueron siempre estos. Si cada uno tuviera la capacidad de, por ejemplo, saber de que su madre va a estar en un peligro, pero está en nuestro poder rescatar y preservar a nuestra madre de ese peligro, obviamente como hijos lo haríamos y esto se aplica a la relación entre Jesús y María. Jesús, al ver a su madre y sabiendo de que ella iba a nacer con el pecado original, queriendo preservarla para que esa madre suya fuera un digno recetáculo de su presencia, de su presencia divina, la preservó de la mancha del pecado original, original. ¿Por qué? Por los méritos de Jesucristo. Y tal como lo dice el ángel en el Evangelio, para Dios nada es imposible. Creer de que Dios no pudo haber hecho a María inmaculada, es creer que Dios no es Dios. Es creer que Dios tiene límites. Es creer que Dios en su poder es simplemente mínimo. Hay cosas que Dios no las puede hacer. Por eso, es que la doctrina de la Inmaculada Concepción es siempre un misterio. Un misterio porque solo Dios sabe por qué lo ha hecho. O bueno, más o menos sabemos por qué, pero no entendemos qué le motivó totalmente al Señor. Nosotros nos cuestionamos, pero Dios, ante estos cuestionamientos, lo único que nos enseña es ese amor insondable que tiene para con su madre, hasta el punto de preservarla del pecado original. Nos muestra ese detalle maternal que Jesús tiene para con su madre y que para nosotros debe de ser también un momento para reflexionar nuestra relación con María Santísima, nuestra relación con nuestra madre inmaculada. Y sobre todo, si Jesús tuvo tanto, pero tanto deseo de cuidar a su madre, ¿qué estamos, hermanos, haciendo nosotros para cuidar nuestra relación con María Santísima? Gracias. 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 Gracias.